Para seguir gozando con todos nuestros amigos de Pandivilca Gracias a Jesús Santón Producciones Bainamos, gozamos, ahora todo el mundo porque eso suena Siempre a ti, a gozar mi gente Sentimiento ¿Y dónde sale gente más alegre? Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Yo soy de ti, sin tus besos no vivo yo No requiere que vayas tú, mi corazón de bien no irá Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Amame por ti, sin tus besos no vivo yo No requiere que vayas tú, mi corazón de bien no irá Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso ¡Déngoselo! 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 Mi amor, es que se lo digo por ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, vestiroso Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, ahí está la voz de Melody Con mucho cariño, Melody Pérez Para todos nuestros amigos que están gozando, que están disfrutando Que están compartiendo ese buen espectáculo Para todos nuestros amigos que están bailando Amame, aquí está la voz de Melody Pérez